Muy buenas tardes a todos. Quería dar las gracias en primer lugar a la consejería por contar conmigo, porque la verdad que me hizo muchísima ilusión poder compartir un ratito esta tarde aquí con todos desde el primer momento en que me lo dijeron. Quiero hacer un saludo especial para todos los gimnastas y las gimnastas que han venido y sus familiares, porque hay que dejar claro que sin el apoyo de la familia sería muy difícil llegar a poder practicar un deporte y más aún. Fijaros que a mí, que yo vengo del mundo, he sido entrenador de natación y estaría comparando como si estuviera aquí a mi lado, a mi llave de monte, me ponen los pelos del mundo. Y así que nada, yo cuando tenía cinco años, empecé en Alicante, en mi colegio, en el colegio Jesús María, a practicar gimnasia dítmica, pues porque lo hacían como altitud extraescolar. Y así empecé a competir, competiciones nacionales, bueno, primero las provinciales, autonómicas, varios campeonatos de España, alguna que otra medalla. Y con 12 años tuve la primera concentración con el equipo nacional y la primera oportunidad de entrar a formar parte del conjunto junio de la selección española y trasladarse a la presidencia de Alicante a Madrid. En ese momento, la verdad que tuve que tomar una decisión bastante dura, porque claro que quería representar a España y claro que me hacía muchísima ilusión esta llamada. Pero dejar a mi familia en Alicante para mí era, de hecho, es lo más duro que he tenido que hacer por el deporte. Y no lo tenía nada claro y al final yo, pues, sopesando con la familia decidimos que en ese momento iba a continuar en mi club, iba a seguir en Alicante entrenando, disfrutando con lo que me gustaba y que en el futuro, pues, se vería, ¿no? Que podría haberme pasado, que a veces los trenes pasan una vez y no me hubieran llamado nunca más para el equipo nacional. Y fue ya con 16 años cuando pensé que a lo mejor podía ser la última oportunidad de verdad y decidiría. La verdad que he acumulado viajes, experiencias y gente que me han aportado muchísimo a nivel personal, ya no solo en lo deportivo, y que ahora mismo no lo cambiaría por nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! sin querer, dar tu ilusión, bien la revolución, sueño y desgazón. Oh, igual que ayer, pero nunca igual, siempre al arriesgar, puedes alegrar, tu ilusión final. Y tu ilusión, tiembla entre el ámbito, bella y bestia, soy. La verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solo para ellas, también para mí. Porque siempre cuando trabajo con futuras promesas de la gimnasia rítmica, acabo aprendiendo muchísimo. Y más aún en una ocasión como la de hoy, que hemos tenido la oportunidad de practicar deporte en un sitio en el que habitualmente no se practica. Ha sido algo novedoso y lo hemos pasado bien. Sí, la verdad que nunca había estado en un edificio como este haciendo deporte. Sí que estuvimos una vez hace tiempo en la Plaza Mayor, también fue otra experiencia diferente. Pero bueno, yo creo que promover el deporte y los valores que el deporte nos da, me parece una iniciativa genial y espero que lo hayan disfrutado. La verdad que ojalá que sigamos trabajando juntos. He estado muy a gusto y ha sido un honor poder estar hoy aquí. La verdad que ojalá que sigamos trabajando juntos.